Aquí tienes lo de hoy Como ves, ya recuperé los días que no salió de Carmelo Juanita, ahora se llama así Ah, sí, tienes razón, Juanita Ay, qué bien Todo esto va directo a nuestro fondito para nuestro futuro juntos Ay, no, 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 no No te acuestes, no te acuestes Pipito, no te acuestes Ah, pero, un descansito, ahorita me voy a cortuchos, ¿eh? ¿Al cortuchos? No, te vas a chambear ¿Qué? Pero si acabo de llegar No, 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 lo que pasa es que lo de hoy fue un extra para recuperar, ¿te acuerdas? Tú eres un taxista nocturno, tu turno recibe empezar Pero no, no seas malo, estoy matado, pues Ay, bueno, un duchazo y quedas como nuevo No, pero ahorita no hay agua caliente Ay, mejor, pues, así te levantas al toque Vamos, 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 Pepito, vamos Venga un ratito mejor, mamá No, no, vamos, Pepito, vamos, tu ducha para chambear Pero, pero, Juanita Ahí está, eso, muy bien, vamos Pero, este, yo, yo, yo Hacia afuera, a la ducha A ver, un ratito ahí en la cama No No Sí De noche se hacen las mejores carreras, tú lo sabes Sí, de verdad, de verdad, cuidado, cuidado, sí Vamos, vamos Una duchita y listo Ya, tonto, tonto, tonto Muy bien Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué me miran así? No nos parece Lo vas a matar Ay, están exagerando Mi Pepito es muy trabajador Está agotado Mi compadre necesita descansar Que salga del baño Y lo llevamos a su cama No se preocupen, familia Pepe, necesitas descansar Esa mujer te está explotando, Pepe No, no es así, estamos construyendo nuestro futuro No, es peor ciego que el que no quiere Ya, ¿convencidos? Sí Ay, don René, ¿no te vayas? Sí, hice el avioncito Primero la sala, después el motorcito Ah, vamos, con permiso Sí, vamos Vamos, mi amor, vamos Voy, 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 voy Voy a ir a ver, ¿eh? No, no, no No, no, no No está vuelta Mi familia no entiende Juan y yo estamos construyendo nuestro futuro Es solo un pequeño sacrificio temporal Es solo un pequeño sacrificio temporal Bueno, 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 bueno Ya me pasé toda la noche Toda la noche chambeando Una vueltita más Y a Jater se ha dicho Claro Ya cumplía Ay, a ver, a ver Será un gas Podría ser, pero No creo ¿Qué fue esa sensación tan graciosa? Ay, oye ¿Por qué? ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Este hombre le necesita ser atendido cuanto antes! ¡Dios mío! ¡Es mi tío Pepe! ¿Lo conoce? Es un familiar mío ¿Qué le pasó? ¡Choné su vehículo! ¡No paró yo! ¿Qué pasa? ¡Papá Pepe! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? Tuvo un accidente automovilístico ¡Rápido, Javi! Llama a la familia ¡Avísales! ¡Sígueme! ¡Habla, Javi! ¿Qué fue? ¡Juel! ¡Papá! 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 ¡Oh! ¡Tarau! ¡Habla bien, Pepe! Que no te entiendo, besanazo Ha ocurrido una desgracia ¿Qué? ¿Otra vez te botó tu casero? ¡No! ¡Se trata de mi papá, Pepe! ¡Uy! ¿No te entiendes? ¿Qué ha pasado con mi tío? ¡Habla! ¡Chocón! ¿Qué? ¡Aguanta! ¿Cómo está? Ahorita no puedo hablar Por favor, avísale a la familia Tengo que ir a ver el cuerpo ¡Japi! 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 ¡Familia! ¡Familia! ¡Amigos! ¡Ya! ¡Japi! 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 ¡Pepito, no! ¡Pepito, no! ¡Pepito, no! ¡Pepito, no! ¡No, no! ¡No hay que decirle nada, Jigerito! ¡Le va a dar un patatón! Tienes razón, tienes razón, lindita. No le decimos nada al abuelo, se lo contamos a Pucho. Sí, sí, como en el cuento tu gato es un arte chocito. ¡Ay, por Dios! ¡Ve, ve! ¡Vejas un crapacío en nuestros corazones! ¡Yo no puedo procesarlo! ¡No, no, no, no! ¡Pepito! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todo este escándalo? ¡La parca! ¿Qué? No entiendo. Tienes que ser fuerte, Tito. ¿Cómo? Tito, ha sufrido un... No, 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 no diga nada. Hace un momento yo tuve una sensación horrible. Yo pensé que era un gas, pero... ¿Qué le ha pasado a mi hijita? Frío, frío, frío. ¿Frío? ¿Entonces, Don Gil? ¿Qué tiene Don Gil? Caliente. ¿Caliente? Aguante. Mi compadre. ¿Dónde está mi compadre? El rojo vivo. Está bien vivo, muerto. ¿Qué? Se fue para La Habana. Y no va a volver más. No. 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 ¡Gracias!